Hola, me llamo Kim Pujol, soy de Barcelona, os estoy grabando este vídeo desde una habitación de hotel en Olot, donde estoy de bolo, y os quiero hablar de lo que hago en Impresentables el día 17, 18 y 19 de junio. El 17 de junio doy la conferencia inaugural, El discurso es mío, donde os hablo de mis facetas como crítico con peluca, performer en zapatillas y programador aleatorio, y el día 18 y el día 19 os presento Tiburón Tigre, que es una performance dentro del proyecto performer en zapatillas. En esta performance os voy a llevar a un apartamento privado y vamos a pasar todos un rato juntos, porque como explico en la conferencia, yo trabajo solo en ámbitos domésticos porque lo que me interesa es la proximidad y la relación que establezco con el público. En la conferencia os explico también lo de crítico con peluca, que es unas críticas que yo escribía en un blog donde tenía una foto con peluca y donde invitaba a la gente a que rebatiese mis argumentos y a discutir conmigo sobre las obras que veíamos todos, porque eso era mucho más interesante y enriquecedor que si solo yo presentaba mi punto de vista. Y lo tercero que explico es lo de programador aleatorio, que significa que yo os dejo mi casa en Barcelona cuando queráis para que tengáis una residencia artística, no tengo criterio de selección, os doy las llaves y lo único que os pido es que al final de la residencia presentéis lo que habéis desarrollado. Así que si queréis saber todo esto y más, o bien venir a saludar e irnos a tomar unas cañas y me explicáis vosotros lo que hacéis, nos vemos allí en la Casa Encendida en Impresenta.